Patria de la leche y tierra de la carne, resume a Osorno, cuyo potencial agropecuario abastece mayoritariamente la demanda nacional de estas materias primas, que son la base fundamental del arte culinario que nos regala día a día este territorio. Una ciudad que ha decidido crecer de cara a la modernidad, un Osorno vivo, lleno de emoción. Este 26 y 27 de enero, se parte de la mejor fiesta del verano, 13º Festival Osorno de la Leche y la Carne 2018. No te lo puedes perder. Organizado por la Municipalidad de Osorno, el Festival de la Leche y la Carne se ha convertido claramente en la fiesta musical y gastronómica más grande del sur de Chile. Una apuesta a la sana entretención. Viernes 26 de enero. Más enamorado que nunca, a la Ciudad de la Leche y la Carne llega el multifacético Me enamoré, me enamoré de ti, me ilusioné, desde que te conocí. Me enamoré, me enamoré de ti, lo malo se fue, desde que te conocí. Revive los éxitos de la nueva ola con un grande de todos los tiempos. Bobby Richard Ríe de buena gana con la picardía de Mauricio Flores, que llega a Osorno junto a sus amigos Tony Sveld y El Mono Melame. Y bailamos hasta la madrugada con el número uno de la cumbia en Chile. Noche de Bruja Sábado 27 de enero. Vuelvete a enamorar con la voz romántica de Chile. Miriam Hernández Miriam Hernández Miriam Hernández Miriam Hernández que nadie intente romarte que nadie Si eres que no, no me diga, oiga, tiene pato salvaje, mira conmigo, mira pato, no, pero tengo una gallinita histérica la raja Disfruta de la hilaranza rutina de Bombo Fija Y junto a ellos, el sonido inigualable de Chico Trujillo Anima, Carolina de Moraz y Rafael Araneda Festival de la Leche y la Carne 2018 Todos al Parque Shot Invita Municipalidad de Osorno